De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Confiando que en nuestro cansancio se lo hemos puesto al Señor Y Él lo toma, y Él nos levanta, nos toma en bracitos y nos caemos y nos hemos perdido Ah, como la ovejita perdida y Él lo trae en los hombros Ah, eso es, acudamos a Él Vengan a mí los cansados y agobiados Mi carga es ligera, mi yugo, el livianito dice Vengan a mí y veamos como nos dice hoy día el Señor en este tiempo Ah, en este tiempo maravilloso que el Señor nos está regalando un día más de vida Y seguimos con Isaías 57 El Espíritu Santo, sí, pues ya sabemos que Él nos va guiando El Señor me ayuda, por eso soportaba las ofensas Por eso endurecí mi cara como una piedra Sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Isaías nos va recordando lo que en un tiempo más va a pasar Ah, en un tiempito más estamos todavía celebrando el nacimiento, la venida del Salvador Y ya empezamos después a ver a qué vino el Salvador a salvarnos Como dice la palabra, por medio de la cruz Para que el Señor pueda resucitar y darnos esa esperanza Por eso dice, el Señor me ayuda Por eso soportaba las ofensas El Señor nos ayuda, lo veíamos Él soportó todo, hermanos queridos Por nosotros, por amor Para que pudiéramos salir adelante Por eso endurecí mi cara como una piedra Sabiendo que no quedaría defraudado Sabía que su padre lo iba a atender en algún momento Oh, pasó con angustia En Gepsemaní Que no se haga mi voluntad, Señor Si no es la tuya, Padre amado Pero yo quería llegar hasta ahí Bueno, pero sabía Tenía claro, muy clarito Que no iba a quedar defraudado Tú y yo defraudamos al Señor Aunque no queramos, pero caemos Pero el que no nos defrauda nunca, nunca, nunca Es el Señor Está ahí Y nosotros decimos, pero ¿cómo pasa tanto? Porque no lo dejamos actuar Así que recordemos, hermanos queridos Que Él nos ayuda siempre Y nunca nos defrauda Así que digámosle nosotros Señor, ayúdanos a no defraudar Gracias por ver el video Bendito amor Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Bendito amor Bendita paz Bendita luz Amén. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor. Bendito amor. Bendito amor.